Desde Corantioquia te damos las siguientes recomendaciones a la hora de recibir un domicilio. Realizar la transacción sin contacto y sin efectivo. Exigir que el domicilio no sea manipulado sin guantes por parte del mensajero y de quien recibe. Desinfectar el domicilio antes de abrirlo con solución a base de alcohol. Luego de retirar tu comida del empaque externo, debes desecharlo adecuadamente en recipiente de residuos ordinarios. Retira guantes y guarda en bolsa de papel para desinfectar con la rutina de los 555. Con el corazón cuida de los tuyos. Quédate en casa. Corantioquia. Con el corazón.